Pasapalabra ha vuelto a cambiar de invitados como suele ser habitual. Desde hoy, cuatro nuevos famosos jugarán a las pruebas del programa de Antena 3 presentado por Roberto Leal. En esta ocasión, el mundo de la interpretación acapara todos los focos. Entre ellos está Octavio Puyades. Conoce más sobre este viejo conocido del concurso. Octavio Puyades nació en Barcelona en 1974 y, aunque ahora es un actor reconocido, terminó la carrera de medicina y llegó incluso a aprobar una plaza del MIR. Eso sí, su verdadera vocación era la interpretación y decidió aparcar su carrera profesional como médico, para encaminarse como actor. Sus primeros trabajos fueron como modelo de fotografía, y luego se apuntó a castings para trabajar en series. Así llegó a Happy House, serie de 1999 donde cuatro estudiantes del Instituto de Arte Dramático compartían piso. Octavio Puyades cuenta con un amplio currículum en televisión. Su debut fue, como el de muchos jóvenes intérpretes de los 90, en la famosa serie Al salir de clase. Años más tarde se le pudo ver también en Upadans un paso adelante junto a Miguel Ángel Muñoz o Mónica Cruz. Puyades es un habitual de la pequeña pantalla y también ha trabajado en Ciega a citas, cuerpo de élite, el auténtico Rodrigo Lealo, hace poco, en Centro Médico. Eso sí, su trabajo más reciente en televisión ha sido en la serie Acacias 38, en la que participó desde enero de 2021 hasta el final de la producción. El actor también compagina la televisión con su trabajo en producciones de teatro. Sobre los escenarios, los espectadores han podido disfrutar de él en el guardaespaldas. Por otro lado, en cine ha participado en Lisístrata con Maribel Verdu, Sexy Killer junto a Macarena Gómez e incluso en Plauto, película con guión de Coto Matamoros. En 2020, con el confinamiento, se volcó en las redes sociales y divirtió de lo lindo a sus followers con todo tipo de estampas divertidas, muchas veces acompañado por su padre. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!